Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de grabar este vídeo. No es un favorito del mes, no es un favorito del año como tal, es un favorito así de mis cosas. Últimamente me ha empezado a gustar un montón de cosas, ha sido como... ¡Vamos a contarla! Estoy súper morena. Uf. Me llegó una muestra de una base de maquillaje, era súper oscura, la he aclarado ya dos veces. Pues me sigue quedando oscura. Una de base, dos de aclarador. Me sigue quedando súper oscura, la base en sí me está encantando. En fin, que son muchas cosas, así que vamos a ello. Antes de empezar con las cositas, si te gustan este tipo de vídeos de favoritos, coméntamelo y coméntame cuál es tu favorito ahora mismo para que yo eche un vistazo por si no lo tengo en la colección. Cuando veas lo que te voy a enseñar, cuál de mis favoritos es tu favorito. Si te gustó este vídeo, dale a like y compártelo para que más gente se ansie de productos buenos, bonitos. Y es que diría que todos son... No, bueno, no. Hay uno que no es barato, el resto todos son asequibles. ¡Qué guay! No me había dado cuenta. Y suscríbete si no estás suscrito para ver más vídeos. Activa la campanita, si no YouTube pasa a avisarte. Voy a ir por orden de aplicación en el rostro. Tengo una prebase, que ahora mismo es mi favorita. No es la que estoy utilizando a diario porque, como sabes, o si no, pues yo te lo cuento, tengo un neceser de diario y cosas que quiero terminar a full, que son las que utilizo día a día. Y esta prebase no está entre ellas. Ahora mismo estoy gastando otra prebase. Cada vez que cojo una prebase en plan, hoy tengo ganas de ponerme una prebase que me guste. Estoy cogiendo esta, fíjate. Hay otra también que me gusta mucho, pero no para ahora mismo. No para todo el año. Quiero hablar de la Honey Dewy... Dew... Dew... Me... Up... Dew... Me... Up... 22 mililitros de prebase que, como puedes observar, es amarillita y tiene como partículas de oro. Yo creo que es algo parecido al pan de oro normal, pero obviamente esto no se queda así en la piel. No lo aplico directamente en la cara, lo he hecho alguna vez y no me gusta al final porque entonces... Contacto de tu cara, contacto otra vez aquí con la crema que te hayas echado antes, volviendo a este bote. No me emociona eso. Así que lo que hago es aplicármelo en la manilla. Limpia, por supuesto. Es que es súper, súper pegajosito. Después me lo distribuyo ya con las manos normal. Es muy agradable. Tiene olor que a mí me gusta. No te sabría decir a qué es, pero es un olor característico. Ya he olido cosas con este olor antes y no me disgusta para nada. La piel se queda como muy suave. No difumina poros ni nada así especial, no es de luminosidad como tal, pero sí que agrega mucha sensación de piel gustosa y además es un poco pegajosa. Entonces eso permite que la base después se adhiera mejor a la piel, aunque no hace que se difumine mal ni nada. La base se trabaja muy bien encima y me gusta la textura que se queda en la piel. Dicen mucho de ella que aporta elasticidad. Yo eso no lo he notado. Es verdad que tampoco soy maquilladora profesional, entonces a lo mejor pues no sé cómo fijarme en esas características de la piel, pero a mí en resumen me está gustando un montón. Cuesta 16 euros, no es lo más barato del mundo, pero tampoco es lo más caro para una prebase, así que estoy muy contenta. No tengo ninguna base favorita porque como he comentado antes estoy terminando. Ahora mismo de hecho estoy con mi favorita del año que es la de Inglot y no tengo ninguna parte de esa. Pero como corrector, no sé si este fue el que dije también favoritos del año, pero me recalco. Cada vez que digo voy a coger un corrector a tope que me apetezca, estoy yendo por el de L'Oreal. Me lo pillaría en un tono más oscurito es el que llevo ahora mismo para combinar con este, pero bueno, ahora mismo el tono que tengo es... No lo sé. No, o sea, ahora mismo es ascoño, está aquí. El Avoy 324 y ya digo, me cogería un tono más oscuro porque este me está bien, pero ronda lo clarito. Un corrector con bastante cobertura, a mí no me reseca demasiado y no me hace aspecto de mirada cansada o piel envejecida con arruguitas y demás. Pero es verdad que yo utilizo contorno todas las noches, todas las mañanas y después utilizo una prebase de contorno. No está sobre la piel y punto, sino que me la preparo bastante bien para que no me hagan ese tipo de efectos que he mencionado porque a mí me gusta mucho la cobertura. Entonces suelen ser correctores más pesados, no tan ligeros y jugosos. Dura bastante bien a lo largo del día y sigue siendo un favorito. Sobre productos del rostro, después del corrector, tengo un producto nuevo que ha conquistado a mi corazón. Por recomendación de Letty de My Crazy Makeup, me compré los polvos translúcidos sueltos en el tono light lavender para sellar el corrector. Y me está gustando muchísimo. Yo el problema que tenía con sellar el corrector, que yo lo tengo que hacer sí o sí si no me crea pliegues el corrector, es que todo polvo que me ponía encima del corrector oscurecía el producto que tenía. Entonces, estos no lo hacen. Es un tono blanco muy, 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 muy puro. No es que tira morado por el nombre de la vende, pero sí que es verdad que es más frío que cálido. Tiene un tono irisado súper bonito, no tiene partículas, pero sí que deja la zona súper, súper bonita. Al ser un polvo suelto, la rejilla que tiene aquí es con una forma de R y yo solo le he abierto un hueco muy pequeñito porque por ahí ya sale producto suficiente todos los días. A mí me sale para dejarlo limpio y el día siguiente vuelve a darle la vuelta y que salga producto. Lo estoy utilizando diario. No es tan mi neceser, pero porque si no daría muchas vueltas y se pondría perdidísimo. Lo tengo en el cajón y todos los días hablo en el cajón y me lo pongo sobre el corrector. Me gusta mucho. El único producto en crema que voy a mencionar en este vídeo para el rostro me ha sorprendido mucho, mucho, mucho porque le tenía ganas. Me defraudó un poco al principio y al final he visto que no paro de utilizarlo. Y se trata de los polvos, no son polvos, el bronceador en crema Bronze Chic de W7 en el tono Universal. Solo hay un tono. Es una imitación a unos de Chanel. Es un tono marrón para mi gusto, no excesivamente cálido, pero sí algo cálido y que tiene partículas doradas. O sea, yo aquí le veo un montón, un montón, un montón las partículas. Eso fue lo que me desagradó cuando empecé a probarlos. También lo compré por recomendación de Letty. Me lo empecé a aplicar con brocha. En esta zona de la mejilla no tanto, pero yo en la frente me veía las partículas doradas y no me gustaba absolutamente nada, así que lo dejé un poco abandonado. Pero he grabado, que todavía no está en el canal, maquillándome siguiendo un tutorial de Letty y utiliza este con la esponja. Ha sido todo un descubrimiento. Porque así no me veo ninguna partícula en ningún lado. Me parece que se difumina súper bien el producto, se trabaja muy bien, me gusta mucho cómo queda. Y yo en mi día a día no es que utilice productos en crema para la piel y después productos en polvo. Normalmente siempre voy al polvo directa, pero me he descubierto yendo a por este más de una, dos, tres veces. Así que en el diario, quiero decir, en cinco días que me maquillo para mi día a día de la semana, pues me he descubierto yendo tres de cinco. Me está gustando mucho, me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. Y yo creo que en verano lo utilizaré incluso más. Es cierto que no he probado muchas prebases en mi vida, pero sigo siendo un amante de la de Catrice. En el próximo vídeo de productos terminados verás la antigua versión, que es la que yo he estado utilizando, hasta ahora que ya he empezado con la nueva. Y es el Waterproof Eyeshadow Primer Matifying de Catrice, ya lo he mencionado. Dice que es 18 horas lasting y yo lo he tenido más de 12 horas y las sombras han estado perfectas. Me está gustando mucho, es bastante barata. Esta textura me gusta mucho porque parece muy líquida, pero después cuando la trabajas es bastante cremosa en el párpado y se queda muy bien. Pruebo otras, pues no, porque con esta es que me va muy bien. Bueno, he enseñado antes la esponja de Corazona, que la quiero mencionar también como un favorito, porque la utilizo a diario y tengo alguna que otra, tres más en concreto. Utilizo esta a diario, la limpio a diario y está en mi rutina, es que me encanta, me parece súper suave, esponjosa, que se limpia bastante bien, que tiene los poritos ok, el color es precioso. Entonces pues es que sigo, sigo enamorada y si se me estropea volveré a pillarla, aunque compre otras, porque me gusta mucho y es mi favorita de todas las que he probado. Voy a terminar por rostro, labios y ya me voy a los ojos, que en los ojos tengo unos cuantos productos nuevos que me encantan y no puedo elegir entre uno y otro, así que te los voy a enseñar a todos. Por rostro voy a terminar con el colorete 103 de Kiko, que juraría que como tal este formato ya no existe, pero tiene otro y entiendo que tendrá un color como este, porque si no es para matarlos, porque es genial. Toque Pam está entre los productos que quiero terminar, porque ya cuando toco pan yo ya a full para terminarlo, pero volvería a hacerme con él porque creo que lo voy a echar de menos. Si no me hago con él es porque tengo muchos otros coloretes y también quiero darle bastante tute. Me gusta mucho, es un tono rosa coral con muchos estrellos dorados, pero no partículas de glitter, sino pues ese tornasol adorado, muy parecido a Lord Gams creo, pero con un precio mucho más asequible y que dura todo el día. Ya he mencionado antes, yo estoy más de 12 horas maquillada porque me maquillo a las 7, a lo mejor llega a las 7 de la tarde y yo sigo maquillada, ya sea trabajando o ya sea porque he estado aquí en mi casa haciendo cosas. Noto que yo tengo iluminador, iluminador no, colorete en la piel después de 12 horas, sin ponerme producto en crema debajo, algunas veces lo hago, otras no y a diario ya digo, este es el colorete que estoy utilizando y me gusta mucho, 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 mucho. ¿No tengo ningún iluminador? Pues no, porque ahora mismo pues estoy probando algunos que me están gustando, llevo hoy dos combinados que me están gustando, pero todavía no digo, me encanta, súper favorito. No ha cambiado mucho de lo que ya tenía, así que por ahora no menciono nada distinto. Lo que sí quiero mencionar es un labial que no es el que llevo, pero lo he utilizado, lo pongo por aquí en el vídeo en el que abrí mi segundo regalo de cumple porque necesitaba ponérmelo. Yo para diario no utilizo ningún labial porque bebo mucha agua y no me gusta que la botella se esté llenando de labial. Pero de verdad que he estado buscando una excusa para ponerme el labial porque me ha sorprendido mucho, no esperaba que me fuese a gustar tanto. Es el labial de MAC, el único producto que tengo así de alta gama, el No Interruptions de los Versicolor Varnish Creme Lip Stain. Es un labial que me regalaron por una promoción que había al comprar en la tienda de MAC. No creo que me lo hubiese comprado porque no me llamaba mucho la atención. Es un labial cremoso, estilo gloss, mucha pigmentación y muy agradable en los labios. No me ha manchado la dentadura, un brillo de gloss, una pigmentación preciosa. Se me parece mucho a otros labiales rojos que tengo pero más mates, pues este en versión gloss es que me encanta, es que me encanta el acabado. Muy muy cómodo, con el paso de las horas se te va yendo tanta pigmentación y tanto estilo gloss, pero se te queda un tono rojo muy bonito en los labios que llega a no manchar. Yo ayer fue cuando me lo puse, cuando abrí el regalo y estaba súper sorprendida porque yo estaba bebiendo en el vaso y el vaso no se manchaba. Me empecé a hacer así y si presionaba mucho en la piel sí que se quedaba un rastro rojo pero los labios estaban muy bonitos y cuando me desmaquillé es que me había teñido los labios. Me ha gustado un montón, lo voy a utilizar mucho. Es posible que si fuese a la tienda de MAC o hiciese un pedido me cogiese otro tono que me gustase porque de verdad me ha sorprendido un montón y estoy otra vez deseando ponérmelo. Pero es que yo no soy tanto de labios rojos, soy más de jugar con las sombras, entonces no tiro tanto de este labio pero de verdad en la próxima oportunidad que tenga me lo vuelvo a poner. Para los ojos, empiezo por un producto que me ha sorprendido bastante y es el delineador en rotulador de NYX, el Epic Link Liner. Es un delineador que tiene pincel no de espuma sino de pincel de pelito. Gracias a este delineador estoy delineándome los ojos prácticamente a diario también aunque sea muy poquito por practicar. Yo lo estoy haciendo, he visto que he mejorado bastante en el control que tengo sobre el tipo de delineado que me quiero hacer, si más gordo, más finito, con una punta de una forma o de otra. Se lo agradezco a este delineador, me lo compré porque obviamente lo habían recomendado muchas influencers y demás pero por último me decidí por... Me he quedado blanco. Me he quedado completamente... Isa Morales, coño. En uno de sus directos en Instagram me he terminado convencer y me lo pillé y me alegro muchísimo. ¿Quiero probar otros súper famosos de más alta gama? Por supuesto, pero bueno, por ahora tengo este y perfecto. Cuando se me gaste ya veré qué hago. Y por el contrario, me compré otro producto de NYX en ese mismo pedido y no me ha gustado tanto. A mí me siguen sin funcionar. Es de la misma gama EPIC, el EPIC Wear Liner Stick que es un lápiz negro que se puede utilizar tanto en línea de agua como para sombra en crema, ¿no? Delineados con lápiz. No me dura la línea de agua. A lo mejor dura algo más que los otros pero de verdad, o sea, a la hora ya tengo zonas de mi línea de agua de tono carne, se ha ido y me lo he aplicado arriba y abajo. O sea, no. Es que se me va. No me entusiasma, no me sorprende tanto y no creo que volviese a repetir con él. Pero bueno, todo es ir probando. Lo utilizaré porque lo tengo pero no lo recomiendo tanto. Es que para mí esto es muy difícil de conseguir uno que me guste. Es posible que me haya movido pero he tenido que cambiar la tarjeta, no. La batería de la cámara. Continuamos. Voy ya por los últimos productos que son cinco paletas de sombras. Bueno, podríamos decir tres. Voy a empezar por esas tres que es un poquito de trampa. Pero es que ahora mismo no sabría elegir cuál. Las paletas de XX Revolution cuestan unos 16 euros. Son las paletas... No sé si tienen eyeshadow palette. Es que no dice así nada más característicos. Pero bueno, yo tengo la Quartz, la Amatist y la Karat. Son paletas de sombra de tonos todos metálicos o con glitter o irisados y me parecen fantásticas. Increíbles. No son las más baratas, cuestan 16 euros. No es low cost a muerte pero es que me parece que tienen una calidad y aportan muchísimo a los maquillajes. No puedes hacerte un maquillaje solo con ellas si te gusta trabajar con sombras mate pero es que las utilizo tanto. Los tonos blanquecinos claros los estoy utilizando muchísimo para el lagrimal. Dos de ellas me las trajeron los reyes así que no las he utilizado tanto tanto como la primera que tuve que es a muerte. Vamos, que me encanta. Me están gustando tanto que de tres tonos que tengo creo que me faltan uno o dos. Diría que en el futuro me terminaré haciendo con esos dos que no me llaman tanto la atención al completo como por ejemplo esta gama que es que esta gama de paletas me gusta mucho. pero sí que creo que me aportarán alguno de sus tonos y las quiero. ¿Hay tonos parecidos en la paleta? Sí, pero tienen sus tonos distintos que depende del maquillaje que te esté haciendo al final coges uno u otro no es que siempre vayas al mismo. Esta es la que yo más he utilizado porque la tengo desde hace más tiempo fue la primera que me llamó la atención por la variedad así de tonos que tenía y ya digo los blanquecinos que tienen distintos tornasol es que me encanta hoy llevo en la parte interna del maquillaje en el lagrimal esta que tira un poco como a morado rosa me gusta mucho es que creo que está muy chula para cualquier maquillaje y cambiar poco a poco mientras me traía las cosas he tirado una al suelo que es esta y me la he cargado una poquita dos sombras están un poco destrozadas que se pueden ver fácilmente cuáles son las de las esquinas esta me parece maravillosa los colores que tiene y una de las que se me ha roto esta es tan impresionante para un ahumado y las otras dos de las que quiero hablar son paletas de una marca que yo no conocía hasta que me las pedí y que me han gustado mucho me las pedí en el Black Friday porque la verdad es que el descuento que hicieron en la página de Beauty Bay fue impresionante la mejor rebaja de todo el año hablaron de ellas varias influencers y me llamó la atención me las compré y de verdad de las mejores compras que he hecho en 2020 también me las trajeron los reyes aunque lo encargué en Black Friday la primera de la que voy a hablar la Pastel pone que es paleta de pigmentos prensados no te sabré decir yo creo que son sombras y ya está tiene una gama de colores preciosa y la utilizo mucho está en mi parte de maquillaje de diario encima del tocador para el lagrimal porque son tonos que la pigmentación no están tan altas con una sombra en crema blanca debajo y con primer bueno pues sí pigmentan pero a mí me está gustando muchísimo para cogerla con la brocha encima de la sombra en crema blanca en la parte del lagrimal y después ya poner una que tenga un poquito más de brillito o la que siempre utilizo de Elf para dar ese toque de color me está gustando mucho 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 cuando la vi en persona y suache los tonos y demás dije no tiene tanta pigmentación pero al final eso está haciendo que la utilice muchísimo para ese acometido y de verdad me gusta mucho yo es que me las pillé muy bien de precio pero de todas formas creo que no están nada nada mal de precio y la otra también de la marca de Beauty Bay esa también era de Beauty Bay es una que fue la que más me llamó la atención cuando Letty y Marta la enseñaron hablando así de Beauty Bay no la colaboración que hicieron y es la 20 color palette Book of Magic es preciosa la paleta yo no soy de paletas tan grandes no las utilizo después tanto pero esta me sorprendí utilizándola un montón me decepcionó un poco cuando llego trabajé con los tonos neutrales y tuve que coger la de Natasha de Nona Bronze y no tenía nada que ver entonces me chafó un poco pensé que no la iba a utilizar tanto pero aunque para los neutrales no la utilizo para estos sí me gustan mucho tanto los tonos mate como los tonos con brillo bueno es que los tonos con brillo este 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 tengo una ganada de hacerme un maquillaje utilizando este que flipa este también es muy bonito este es maravilloso y con esta duradilla que también me he hecho ya bueno es que hoy me he maquillado con esta 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 he utilizado todos esos tonos es que creo que la he utilizado un montón porque tiro mucho de morados y aunque no tiro tanto de los azules de los verdecitos sí las únicas sombras que no voy a utilizar tanto son estas tres mates neutrales que no me han entusiasmado como se trabajan pero el resto me apasiona me gusta un montón y me parece que está muy bien de precio de normal no está mal y si la coges en oferta está genial y es que te aporta mucho 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 yes no es de las que utilizo a diario pero cuando tengo ganas de hacer maquillajes así pues sí que lo utilizo un montón así que esos han sido los favoritos que yo quería enseñar cuéntame si coincides con alguno si no conoces alguno de ellos y te ha llamado la atención y te comento de nuevo que puedes compartir el vídeo para que lo vea más gente y si no te has suscrito te puedes suscribir para ver todos mis vídeos y que te salga ahí en tus suscripciones o salga ahí mi careto cada vez que subo el vídeo pues no te pierdas nada sin más dilación nos vemos el próximo domingo por cierto en Instagram estoy haciendo mucho más contenido de Reels y GTV relacionados con el maquillaje así que además de los posts que es que subo contenido prácticamente a diario así que te recomiendo de verdad que me sigas por Instagram hasta luego un saludo y ¡Gracias!